¡Más crónico! 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 ¡Más crónico Bien, bien Mati, dale, 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 Carlos, vamos. Bien, bien Mati, dale, dale. Bien, bien Mati. Bien, bien Mati. ¿Cuántos van? Ya está a medida, Juan. Si le ha hecho que de nuevo, si le ha hecho que de nuevo. Si le ha hecho que de nuevo. Está perfecto ahí. Por el medido, si le ha hecho que de nuevo. Fuego. Río, río, río. Sí, 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 nunca. Aguárette, aguárette. Vesta Vuh. Arrójate, arrójate, arrójate. ¡Arrójate, arróaje, arrójate! Al día, lado. gerade, lado, está en la parte delicano de Manifax Organizado. Arrójate. ¡Muerda, fuera! ¡Muerda, fuera, fuera, dale! ¡Muerda, fuera, fuera, dale! ¡Ahí está! ¡Muerda! ¡Muerda, luminos! ¡Volvete! ¡Dale, baja! ¡Bien! ¡Dale! ¡Acá! ¡Dale! ¡No! ¡Dova el fuego! ¡No! ¡No! ¡No, no! Buenas, vamos. ¡Salta! ¡Salta ahora! ¡Dale rápido! ¡Dale! ¡Vamos, Rilo! Y termina el hoy y termina nuestro. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Abrela! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vete, negocio! ¡Vamos! 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 ¡Alguna! ¡Los disparos! ¡Los disparos! ¡P Governador! Tienen que volver azul. ¡Vamos, el gol ómnico! ¡Zánchez! 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 ¡De la mente! ¡Mirad! ¡Bien señor! ¡No saben qué hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene su mención! La gente se acerque se acerque. ¿No hayan ahí...? Normal. 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 Alfa. Ya saben que hacer. Vamos Alfa. Uno. Vámonos. Alfa está. Seguro. Vamos Alfa. Seguro. 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 Alfa. Vamos Alfa. Vámonos. Vale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta prueba. La Babyのは. Solo que le ag graduemos. Loco. Tan solo. Vamos Alfa. Están allí. ¡Está bien! ¿Qué? ¡Qué! ¡Está en juego! ¡Dale Luka! ¡Gracála! ¡Dale Luka, guardala! ¡¿Qué fuertesτεis?! ¡Mierda, fuego! ¡Dale Luka, dale Luka! ¿La Luka? ¡Vamos allá, ven lose, ven lose! ¡Dale Luka! ¡Pasado! ¡Ven, ven, ven! ¡Ele en el novie de trance! ¡Ele en el novie de trance! ¡No! ¡Cada peligroso! ¡Cada! ¡Cada peligroso! ¡Cada peligroso! ¡Cada peligroso! ¡Muérdala, muérdala! ¡Vamos, sí, vamos! ¡Vamos, sí, vamos! ¡Muérdala, muérdala! 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 ¡Vamos, sí, vamos, sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!